Sábado a la noche no quiere salir Me dice que no quiere dormir Yo te digo nena, no tiene ganas nena Con ese cuerpo quema, vámonos los locos baby Yo te digo nena, no tiene ganas nena Con ese cuerpo quema, vámonos los locos baby Ella me llama para salir, en la pista para lucir Con mi cumperreo y ella se quiere partir Es una santa demonia, en el baile se borota Le gusta esa mujer sin ropa Se pone como loca cuando el mar la toca Inventa lo sacude que la besé en la boca Tócala, mía la como mueve Yo te digo nena, no tiene ganas nena Con ese cuerpo quema, vámonos los locos baby Yo te digo nena, no tiene ganas nena Con ese cuerpo quema, vámonos los locos baby Tú quieres, mami, yo ahí voy Dale que esta noche empieza el vacilón ¿Esto? Tu no tienes ganas nena, no tiene ganas nena Y cuando baila un temblor ella produce, no hay nadie que la cruce Con su cuerpo a todos lo seduce, y más con este ritmo carabuce Sábado a la noche tú quieres salir, me dice que no quieres dormir Sábado a la noche tú quieres salir, me dice que no quieres dormir Con su cuerpo a todos lo seduce, y más con este ritmo carabuce Con su cuerpo a todos lo seduce Gang, gang, gang